¿Puedo llevar a mi hijo, Juliana? Sí, Ordencia. Tienes que comer ahora. ¿Y yo puedo? No, Juliana. Déjame. Yo cuido de eso. Venga con tu madre, cariño. Venga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué lo estaban hablando? Nada. Estamos hablando de los sobraditos que ya están casi propuestos, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Los sobraditos. Sí, y que no vamos a quedar muy ricos después de vender. ¡No hay que dejar de mi Juanito, madreita! Ya te he dicho, ¿por qué? Él no puede ser el hijo de ella, mamá. Puede, sí. Solo que ella no sabe de eso. Y ni va a saber. ¿Por qué dices eso? Porque yo me voy de aquí, mamá. Con Juanito. Vas a volver a tu casa. Sí. Para tu marido. Sí. Eso es lo que tienes que hacer. Que no me gusta aquel traste. Pero también no me gusta esa historia tuya con el italiano Madeo aquí dentro de mi casa. Estaba loca. Y estabas mismo. Y que tu marido nunca saiba de eso. No vas a ver, madrecita. ¿Será que Hernández va a aceptarme de vuelta? Y con Juanito, mamá. Tú tienes que tentar, hija. Tienes que tentar. Pero él ya me expulsó de casa. Pero también puede ser que él esté esperando. ¿No? Háber desconocido. Oh, sí. Gracias.